El hipopótamo pigmeo ¡Hola amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior y él es mi perro Hero ¿Qué pasa Hero? ¿Tienes calor? Hoy hace mucho calor ¿Por qué no te metes a nadar al estanque? Te sientes mucho mejor ¿Verdad Hero? Oigan ¿Es un hipopótamo? Pero creí que eran más grandes Me pregunto ¿Cómo llegó aquí? ¿Saben qué haré? Le tomaré una foto y se la enviaré a mi hermana Katie Ella también es una exploradora junior No te muevas hipopótamo Hola Katie ¿Encontraste algo? Justo a tiempo Leo La computadora busca información sobre el animal Lo tengo Es un hipopótamo pigmeo ¿Hipopótamo pigmeo? Sí, es un hipopótamo pigmeo Es el primo pequeño de los hipopótamos comunes Ah, por eso no se veía tan grande Correcto El hipopótamo pigmeo es dos veces más pequeño que los comunes Y el hipopótamo pigmeo que encontraste es una hembra joven Y solo le falta crecer un poquito ¿En dónde viven los hipopótamos pigmeos? Los hipopótamos pigmeos se encuentran en los bosques y pantanos del África Occidental Como viste les gusta pasar casi todo el tiempo en el agua donde se refrescan Al salir del agua buscan comida Los hipopótamos pigmeos son herbívoros, comen plantas y frutas Creo que el estanque del jardín es muy pequeño para la hipopótamo pigmeo Deberíamos regresarla a su casa ¡Acompáñenos! ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Creo que nos estamos acercando al pantano La tierra es muy lodosa Caminemos despacio para no resbalarnos ¿Qué pasa, Hero? No tenemos que caminar tan lento ¡Vamos, chicos! ¡Caminen! ¡Leo! El hipopótamo pigmeo se está hundiendo ¡Está sobre arenas movedizas! ¡No te acerques mucho! ¡O también terminarás en las arenas movedizas! Cuando se está en arenas movedizas Lo mejor es guardar la calma y dejar de moverse ¡Oh, no! ¿Calmarse? ¿Qué podemos hacer para calmarla? ¡Buena idea, Hero! Tal vez un poco de comida la distraiga ¡Mira, hipopótamo! ¡Hojas! ¡Por favor, intenta calmarte! ¡No está funcionando! Hay que sacarla de ahí ¿Pero cómo lo haremos? ¿Creen que podamos sacar a la hipopótamo pigmeo con el jeep? ¡Sí! ¡Puede funcionar con el jeep! ¡Y esta soga! ¡Bien pensado, Leo! ¡Llegó el jeep! Hipopótamo pigmeo, es muy importante que tomes fuerte esta soga ¡Eso! ¡Bien, hipopótamo! ¡Ahora sujétate! ¡Katy, creo que entiendo lo que intentamos hacer! ¡Es tu turno! ¡Ahora! ¡Muy despacio! ¡Funciona! ¡La hipopótamo pigmeo salió! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Encontramos el lugar ideal para el hipopótamo pigmeo! ¡Sí! Encontramos un hipopótamo pigmeo en el jardín Y aprendimos que los hipopótamos pigmeos viven en la tierra y en el agua Así que fuimos al bosque y buscamos un lugar solitario en el pantano ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! No aves ¡Gracias! Y redes sociales ¡Nos vemos! Y como pensmmm La cacatúa Sulfúrea ¡Hola amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior Y él es mi perro Hero Hero, ¿quieres jugar a las estatuas musicales? Cuando la música suene, bailas Pero cuando la música pare, debes detenerte de inmediato De acuerdo, recuerda, cuando pare la música, te detienes Hero ¡Bien hecho Hero! Es mi turno, tú controlas la música Oye, ¿qué es eso? Yo gano, yo gano ¡Oh! ¡Puede hablar! ¿También la escucharon? El ave dijo algo Tal vez es un loro Le tomaré una foto y se la enviaré a mi hermana Katie También es una exploradora junior ¡Guau! ¡Miren las plumas en su cabeza! ¡Hola Katie! ¿Descubriste algo? Hola Leo El ave que encontraste sí es un loro Se llama cacatúa sulfúrea o cacatúa amarilla Se llama así por las plumas amarillas en su cabeza o corona La cacatúa levanta las plumas en su cabeza cuando se sorprende O cuando quiere impresionar a los demás Las cacatúas sulfúreas viven en partes de Indonesia Y de Timor del Este Aunque ahora viven en otros lugares Algunas personas tienen cacatúas sulfúreas como mascotas Pero su hábitat es el bosque tropical y los bosques abiertos Ahí comen cosas como semillas, frutas y flores Por desgracia ya no quedan muchas de estas aves ¡Eso es triste! Tenemos que protegerla dejándola en su hogar natural ¡Acompáñenos! Buena idea Leo Te veo allá abajo Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Vamos a dejar el jeep Será más fácil caminar De acuerdo Leo De acuerdo Leo Oye cacatúa ¿A dónde vas? Hay semillas y vallas en el suelo Me pregunto quién las dejó ahí Mira Llegan hasta... ¡Leo! ¡Es una trampa! Cacatúa, alto ¡Ay no! Tranquila, cacatúa Te sacaremos ¡Leo! ¡Un dragón de Komodo! ¡Hero! ¡Los dragones de Komodo son muy peligrosos! ¡Su mordida es venenosa! ¡Aléjate de él! Leo, ¿puedes abrirla? El dragón de Komodo ya está muy cerca ¡No puedo! ¡Se atoró! ¡Leo! No puedo abrirla Pero no te dejaré aquí ¡Katy, ayúdame! Estuvo cerca ¡Casi! ¡Sí! Estás libre, Abe ¿Libre, Abe? ¿Libre, Abe? Mira, Katie La cacatúa está bailando de nuevo ¡Adiós, cacatúa! ¡Adiós, cacatúa! ¡Adiós, cacatúa! ¡Lo logramos! Encontramos la casa de la cacatúa Zulfuria ¡Buen trabajo, amigos! ¡Sí! Hoy encontramos una cacatúa Zulfuria en el jardín Aprendimos que las cacatúas Zulfurias pueden hablar Y que les gusta bailar y moverse La gente las usa como mascotas Pero su hogar debe ser en la naturaleza Por eso le encontramos una casa nueva a la cacatúa ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El dugón! ¡El dugón! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo! ¡Y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro, Hero! ¡Entra ya, Hero! ¡Es muy agradable y refrescante! ¡Mira, Hero! ¡Soy un tiburón! ¡Tranquilo, Hero! ¡No soy un tiburón! ¡Sólo soy yo! ¡Hero! ¡En verdad no soy un tiburón! ¡Oh, tiburón! ¡Sal de aquí, Hero! ¡Hero! Creo que no es un tiburón, Hero Pero, ¿qué animal es? ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie Ella también es una exploradora junior Hola, Katie ¿Descubriste qué animal es? Hola, Leo ¡Listo! Mira, nuestro visitante es un dugón También conocido como vaca marina ¿Vaca marina? No parece una vaca A veces le llaman vaca marina Porque los dugones comen pasto Al igual que las vacas en las granjas Pero los dugones comen el pasto del mar Y a veces comen medusas y crustáceos ¿Y en dónde viven los dugones? Los dugones se encuentran en las aguas del Indo-Pacífico Por desgracia, ya no quedan muchos dugones Así que muchas partes del mundo intentan protegerlos Hmm, nuestra piscina no es tan grande para el dugón Hay que llevarlo a uno de esos lugares para que lo protejan ¡Acompáñenos! Buena idea, Leo Te veo abajo Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Todo el mundo venga Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Mira, Leo Allá hay un bote Creo que se acerca Se está acercando muy rápido Tenemos que hacernos a un lado Están siguiéndonos, Leo La gente de ese bote debió haber visto al dugón y quiere cazarlo ¡Leo! ¡Nos están atacando! ¡Ay, no! ¡Nos están jalando! Su bote es más fuerte que nuestro jeep ¡Hero! ¿Qué está haciendo? Creo que... ¡Sí! ¡Hero está mordiendo la soga! ¡Bien hecho, Hero! ¡Estamos libres! ¡Regresa rápido, Hero, para poder seguir! Ya tengo a Hero, Leo Muy bien Por favor, sujétense Ya los perdimos Pongamos esta red en la basura al llegar a casa Para que otros animales no queden atrapados aquí ¡Qué buena idea, Leo! ¡Mira! ¡Allá hay más dugones! ¡Hasta pronto, dugón! ¡Lo logramos! ¡Encontramos la casa del dugón! ¡Hurra! Encontramos un dugón en la piscina Y aprendimos que los dugones también son vacas marinas Porque les gusta comer el pasto del mar Por desgracia, ya no quedan muchos dugones en el mundo Así que lo llevamos a un lugar seguro con mucho pasto marino ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! El pez luna Hola amigos, me llamo Leo Y soy un explorador junior Y él es mi perro, Hero Mira, Hero ¡Es un hermoso día! ¡Tomemos el sol! ¡Esto es vida, Hero! ¡Explorador Rocky! ¡Hola, explorador junior! ¿Qué es lo que tienes en tu camión, explorador Rocky? Es un pez conocido como Luna Lo voy a regresar de nuevo al océano ¡Oh! ¡Discúlpame, Leo! ¡Habla el explorador Rocky! ¡Oh, vaya! ¡Iré allá inmediatamente! Tengo que rescatar a un elefante Que por desgracia cayó en una trampa ¿Ustedes pueden ayudarme a regresar al pez luna de vuelta a su hogar? Sí, sí, puedo Pero, ¿en dónde vive el pez luna? ¡Gracias, Leo! ¡Te llamaré después! ¡Explorador Rocky, espera! ¿En dónde vive el pez luna? ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie Ella también es una exploradora junior ¡Sonríe, pez! Hola, Katie ¿Qué descubriste sobre el pez luna? Hola, Leo Al pez luna también se le conoce como uno de los peces más grandes Y su nombre científico es Mola Mola La palabra Mola es la palabra en latín para rueda de molino La piedra del molino es una piedra circular que sirve para moler granos El pez luna sí parece una rueda de molino ¿Es pesado como ellas? Un pez luna adulto puede pesar más de 2,000 kilogramos Y puede llegar a medir hasta 4 metros Pero tiene una boca muy pequeña para un pez de su tamaño El pez luna come pequeños peces y calamares Pero su comida favorita son las medusas Las medusas son peligrosas Pero los peces luna son de los pocos animales que pueden comer medusas sin salir lastimados ¡Guau! ¡Es asombroso! Pero el explorador Rocky quiere que lo regresemos a su casa ¿En dónde es? Bueno, el pez luna es conocido como un pez tropical Porque vive en las aguas cálidas de todos los océanos tropicales del mundo Tenemos que regresar al pez luna de vuelta a las aguas tropicales ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta Uno, dos, hora, este Divertirse y aprender Todo el mundo venga, únanse a la fiesta Uno, dos, hora, este Divertirse y aprender Uno, dos, hora, este Divertirse y aprender Este parece un buen lugar para dejar al pez luna Adiós, pez luna Ve a nadar y a buscar a tus amigos ¡Mira! El pez luna está tomando el sol ¡Oh, no! Las gaviotas molestan al pez luna ¡Vamos a espantarlas! ¡Sú, gaviotas! ¡Váyanse! ¡Llegaron más gaviotas! Lancemos pedazos de pan Eso podría distraer a las gaviotas ¡Sí, hay que intentarlo! ¡No funciona! Katie Hero, vamos a usar las hélices para ahuyentar a las gaviotas ¡Explorador Rocky! No asusten a las gaviotas, Exploradores Junior Ayudan al pez luna Además de los peces pequeños, el pez luna le pide ayuda a las gaviotas para quitarse los parásitos del cuerpo ¡Entonces no molestemos más a las gaviotas! ¡Adiós, pez luna! ¡Lo logramos! ¡Encontramos medusas para que el pez luna coma! ¡Bien hecho, amigos! El explorador Rocky dejó un pez luna en el jardín Aprendimos que los peces pequeños y gaviotas terminan con los parásitos que viven en los peces luna Y que las medusas son la comida favorita del pez luna Así que regresamos al pez luna de vuelta al océano donde puede comer muchas medusas ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡Civeta de las palmeras! ¡Hero! ¡Hero! ¡Hora de cenar! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo! ¡Y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro Hero! ¡Oh! ¡No tienes agua! ¡Te serviré más! ¿Ya terminaste todo? ¡Qué rápido! ¡Oye! ¿A dónde lleva este rastro? ¡Es un animal! ¿Fuiste tú quien se comió la comida de Hero? ¿Qué clase de animal eres, por cierto? ¡Ya sé! Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie Ella también es una exploradora junior ¡Quédate quieto! Hola, Katie ¿Encontraste qué animal es? Hola, Leo El animal que encontraste es un civeta de las palmeras También se le llama gato musang Pero no es un gato ¿Un civeta de las palmeras? ¿Por qué se robó la comida de Hero? A veces los civeta de las palmeras se comen la comida que los demás olvidaron Pero el civeta de las palmeras come animales pequeños, insectos, frutas y flores Pero eso es raro El civeta de las palmeras también come granos de café Y cuando hace popó, algunas personas toman esos granos Y con ellos hacen un café muy especial ¿Qué, qué? ¿La gente hace café con la popó del civeta cuando come café? ¿Y lo beben? Sí, a ese café le llaman copiluwak Y es uno de los cafés más caros del mundo Por desgracia, como el copiluwak es tan popular La gente encierra los civetas en jaulas Y los alimenta solo con granos de café ¡Oh no! ¡Eso es terrible! Por supuesto, Leo Los civetas de las palmeras prefieren vivir en la naturaleza En la selva tropical de Asia Hay que regresarlo al bosque tropical donde pertenece ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea, Leo! ¡Te veo abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Únanse a la fiesta, uno, dos, hora, es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora, es de divertirse y aprender. Oh, no. Regresa, civeta. Se dirige a una plantación. Tenemos que ir por él. Dejar a un civeta de las palmeras en una plantación no es buena idea. Oh, este lugar apesta. El olor es por el durio. Ya están maduros. ¿Esas frutas son durios? Oh, ese durio casi me golpea. Buena idea, Hero. Mi sombrero y los cascos nos protegerán, pero no creo que debamos estar mucho tiempo. Hero, ¿puedes olfatear al civeta? El fuerte olor de los durios debe ocultar el olor del civeta. Hmm… Podemos usar la cámara infrarroja de Hero para ver las imágenes en mi tableta. ¡Ahí! ¡En el suelo! ¡Ese no es un civeta, es un jabalí! ¡Aaah! ¡Pobre jabalí! ¡No se merecía eso! ¡Ahí estás! ¡Nos tenías preocupados! ¡Bien! ¡Encontramos al civeta de las palmeras! ¡Volvamos al Jeep! ¡Lo logramos! ¡Encontramos un hogar para el civeta de las palmeras! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! Encontramos a un civeta de las palmeras en el jardín. Aprendimos que al civeta de las palmeras le gusta comer fruta y sabia de las palmeras. ¡Y fuimos al bosque tropical para encontrarle una casa al civeta cerca de las palmeras! ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡Bien! 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 ¡Bien!